Las lágrimas de un pueblo que extrañan tu presencia Se mezclan con la zurda, pasarse en resistencia Dejaste el camino, va a seguirlo con conciencia Aquí nadie se rinde, las ganas son inmensas De que las lágrimas que hoy regamos mañana se transformen En felicidad perpetua, pues todos serán conformes Cuando los diversos superen lo uniforme Cuando una nueva cultura desde los juntos se forme Ya no les habla Ship 13 de Cultores Revelados Un saludo a la gente de Tatuí TV Haciendo la televisora comunitaria comprometida con las bases populares Lo tenemos que hacer, reorganizando la comunicación popular Y ven en este marco de la constituyente en vía de la revolución cultural Y le vemos creando un papá Un saludo a la gente de Tatuí TV Un saludo a la gente de Tatuí TV Un saludo a la gente de Tatuí TV Un saludo a la gente de Tatuí TV